Y para robarte el corazón, esto es el grupo Shoga Y para robarte el corazón, esto es el grupo Shoga Y para robarte el corazón, esto es el grupo Shoga Y para robarte el corazón, esto es el grupo Shoga Yo te amo amor, yo te amo amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Música Yo no sé por qué te amo tanto Mis sentimientos demasiado fuertes Por ti, por ti Chica hermosa Mi corazón, mi corazón se enamoró De ti y de tu amor Tus ojos me miraron, hicieron que mi alma Tiemblé de amor Y cuando no estás, suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Música Solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Música Yo te amo amor Yo te amo amor Solo quiero, solo quiero estar con vos Solo quiero, solo quiero tu amor Música